¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario Central! De Hamilton Campas Mala salida del rojo La conexión, la combinación fantástica entre los zurdos Definió el colombiano Y en 23 minutos se impone el canas en el gigante ¡Rosario Central 1! ¡Independiente 0! Está retrocediendo Barreto y la pelota va muy adelante, muy larga Después Barreto trata de hacer lo posible y jugar ese uno contra dos Pero cuando hay espacios y dos jugadores que se combinan y que saben y que tienen técnica Y que tienen oficio Lo resuelven con esa simplicidad Con la que lo hicieron Malcorra y Campas Corre la pelota con la derecha Cruza el remate de zurda después de una excelente devolución de Malcorra Simple, sencillo Dos toques Aprovechando un error La aguantada por allí, Alejo Vélez la hace rebotar Habrá lateral otra vez para Ismael Cortés Lateral para el Canalla Ya se viene River y Boca desde el Monumental Allí estarán Pablo Giral, Juan Pablo Vazqui Y mucha gente en la pantalla de TNT Sport ¡Campa! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Hamilton! ¡Golazo de Campas! Lo anticipaba el comentarista Mateo Busto Milla ¡Campas! ¡Qué golazo! ¡Cometió el 13! Central tiene 2 ¡Platense tiene 0! Puede ser el gol de la fecha este ¡Golazo de Campas! Que había identificado que había que ir más por el centro Correrse de la banda y después pura magia Soltó la zurda Le cruzó el remate a Macaño Nada para hacer ¡Golazo de Rosario Central! Que muy rápido empieza a resolverlo 2 a 0 sobre Platense ¡Golazo de Campas! ¡Giacone! ¡Qué linda Zurgos! ¡Qué linda! Pelota para Campas Y acompaña lejos Este es el colombiano ¡Escapa Campas! ¡Campas! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Rosario Central De Campas De Hamilton Antes una pelota magnífica Del autario Giacone Vean ustedes Lo que hizo el colombiano Para poner Rosario Central 2 Instituto 0 Que golazo que acaba de marcar Campas que hace un ratito una jugada invalidada Había marcado un gol Tan bonito como este Todo nace en esa arrepentización El gesto técnico de Giacone Cuanto futuro y que enorme presente Tiene Central en algunos pibes El pase a la zona donde Campas Juan Cruz Comar Hacia adentro Campas Se tira atrás Va por el medio el colombiano descargando con Malcorra Malcorra Le entraba al arco Malcorra Candia descarga Campas Gol 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 Canaya Gol de Central que lo empata Hamilton Campas buena descarga De Candia Que Nuna pudo buscar un compañero Le quedó para la zurda Sacudió abajo De tanto mover el árbol Rosario Central Encuentra algo 41 Primer tiempo en San Nicolás Copa Argentina Ahora el partido está 1 a 1 Ojo no lo toquen a Sosa allí La perdió Sosa Recupera Giacone Se viene Lautaro para el otro lado Ataca Lautaro Campas que va Campas solo Campas 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 Gol 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 Del Canaya Gol de Central Gol de Campas Para que quede así el paraguas de Miguel Campas dice que Central tiene 1 Talleres tiene 0 Que pase el de Giacone en profundidad para Campas Lo gana el Canaya 1 a 0 En velocidad y de contra jugaba Rosario Central Miren lo que hace Giacone Tres dedos al espacio Perfecta la lectura Bien por Campas que controló Y cuando parecía que cerraban los defensores de Talleres La cruzó Hamilton Campas Para que estalle el gigante de Arroyito Para que gane Central 1 a 0 Contra Talleres Como lo gritaron todos en el banco Magui Se le voló el paraguas a Miguel Centra la pelota ahora con Lautaro Lautaro para Giovanni La tira Bogado Se viene el paraguayo No lo puede parar Mancuello Abre el juego para Campas Ya llega Módico por el medio Frente de la isla Buena maniobra del colombiano Bogado Al medio para Connor Vuelve a quedar rebote para Giacone No pudo en la anterior baes Cuando volvía Campas Espera Módica La pide Martínez Va Campas Se mete al área Sigue Campas Al arco Gol 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 Lazo Gol De Central Y Capas que puede Central Tiene el 3 en la espalda Y no es Jetta Hamilton Pone el 1 a 1 Jugadón del 13 Era él Toda la ilusión de Central Estaba dicho Estaba puesta en lo que pudiera ser Campas De esos jugadores que cuando toma la pelota Todo el estadio sabe que pueden pasar cosas Un enganche hacia adentro Usando como señuelo a quien le pasaba por el costado Un puntazo de Zurda Un puntazo de Zurda Que sorprende a Rey Contro nacido En Colombia Hace esto Engancha hacia adentro Remate de 3 dedos de Zurda El rebote es de Campas Va Campas Amaga el bicho Solito Martínez Por el otro lado ya lo vio Corta Carrizo nuevamente Campas A buscarlo Conor Qué buena sesión para Campas Sale Chávez Vino al centro ¡Gol! 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 ¡Caralla! Es bicho Es bicho Este 3 en la espalda Y no es yeta Le llega a él Y Campas que lo hace Campas mete el 1 a 0 Qué pelota Qué metió el 13 Lo gana Central Hizo la pausa Campas Esperó Un compañero Que se ofreciera Esa devolución De O'Connor Es brillante Y después Campas resuelve Abriendo El catálogo De la sutileza Y pinchándole La pelota Al arquero Chávez Un gol Delicioso Del colombiano Para resolver Con ese toque sutil Ante la salida Del arquero Pleno de recursos De repentización De técnica De talento Construyeron la parrera Sigue Lanzini Robaron la pelota Viene Toledo Toledo Eh bien Toledo Malcorra 3 contra 2 3 contra 2 Va Malcorra Va Malcorra Conduce Pasa Campas Campas Y el tercero Gol 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 Lazo De central Que contra tremenda Que definición De Campas Del mejor del partido Definió como los dos Dioses Un pase fenomenal De Malcorra La pica Campas Minuto 40 De este segundo tiempo Señoras y señores Central 3 River 1 Lo hizo Campas Una definición tremenda 3 a 1 Ya hemos hablado Todo el partido de Campas Pero déjenme hablar de Malcorra Esta conducción Espera 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 Y en el momento exacto Se la pasa Y la cachetada De Campas Para definir De primera Tiki Que golazo Que golazo Y acá Mérito para el que la preparó Y para el que la termina Así Casi con desprecio Ahora solo le falta Hacer llover A Campas El resto Lo hizo todo Una locura total El partido del colombiano Que ovación Para Campas Santo Y también para Russo Es el octavo gol De Campas Con la camiseta De Rosario O'Connor Enganchó y salió bien De la marca de Musia O'Connor que insiste O'Connor va Metido para el bicho Campas Gol 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 De Rosario Central Campas Antes del entretiempo Central 2 Arsenal 1 No lo pueden No lo pueden parar A Campas Desde que empezó El partido El colombiano Es largamente El mejor futbolista Dentro del campo De juego Imparable Incontrolable Aquí la frenó Y se la sacaron Al lateral Y de ese lateral Viene la jugada En donde Pica habilitado Controla Y le mete fuerte Ante la salida De Medina La pelota Le pasa entre las piernas Al arquero El control es hacia adelante Y ahora Central Se pone en ventaja Y si no hago mal Los cálculos Saca Independiente Correcto Como está perdiendo En Córdoba Se está quedando afuera El equipo de Tevez Quedan Huracán River Central y Banfield Como clasificados Ir a Campas La orden del juez Va a Campas Gool Gool De Central Del Canalla Bicho El hombre del momento Hamilton Campas Con seguridad Definiendo frente a Arias Se termina El primer tiempo Campas para el 1 1 a 0 De Central Frente a Racing La falta Y la ejecución Que bien le pegó Duro Seco La pelota Va a la pared Imposible para Arias Formidable remate Del colombiano Gana Central L помощza La fenestrange Stra Fratwo becoming as Que bien le pegó Frente a� entertainment Palá Primena Gamera